Esto realmente no tiene nada que ver, pero el elenco de Soy Luna está en mi ciudad y estoy muy emocionado. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenidos a un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. ¿Qué está ocurriendo video en sábado? ¿Qué? Si esta es la primera vez que tú me visitas y estás en este canal, te invito a que te suscribas porque cosas así pasan en este canal. De repente hay videos cuando hay novedades que salen así como pan caliente que hay que dialogar. Así que si no estás suscrito donde habías estado toda mi vida, te invito a que te suscribas en el botón que está aquí en la parte de abajo. Pues el día de hoy vamos a hablar del nuevo corto que salió el día de ayer, el corto de Descendientes 2.5 bajo el mar. Si tú has estado viviendo bajo una roca y no has visto nada, 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 nada de este corto, te invito a que vayas a los links que están en la caja de la descripción que son videos que subió Disney Channel. Es más o menos el corto pero en diferentes partes, entonces si quieres saber sobre Descendientes 2.5 y Descendientes 3, creo que con esto es suficiente para terminar bien empapado. ¿Vieron lo que hice ahí? Jugué con las palabras. Mal chiste, perdón, mal chiste. Pero ahora sí, Peter, ya hablaste demasiado. ¿Qué viene en Descendientes 2.5 y Descendientes 3? Ya hemos visto en los avances que habían salido en Disney que empezaba con Mal, como todo azul, todo oscuro, bastante oscuro, es todo el corto. Entonces vemos como Mal está guiándose por una esfera azul que realmente nos da a entender que su padre, que su padre es Hades, que va a estar en la tercera parte de Descendientes, interpretado por Shane Jackson. Pero Mal está muy consternado, o sea, creo que Mal no sabe todavía qué onda con su papá, qué onda con Hades. Entonces sale corriendo, se encuentra con Dizzy y realmente como que parece que se está volviendo como un poco loca, en donde no sabe qué está ocurriendo y luego Dizzy sale con la voz de Uma porque vemos que Uma nos lo dejó bien claro desde el final de la 2. Ella dijo, este no es el final de la historia, prepárense porque hoy voy por más. Y claramente en este corto nos lo sigue demostrando, o sea, Uma viene más malvada que nunca y no sabemos de lo que es capaz. Sin embargo, sabemos que Maba es una chica fuerte que realmente es valiente y le dice, Uma, ¿sabes qué? Hay que acabar con esto de una vez y vamos a vernos de una vez por todas. Y es Mal que se introduce al mar, lista para comenzar la batalla contra Uma. Que esto se convierte en un momento musical bastante bueno. La canción de Stronger, creo que muchos ya la conocíamos y ves cómo están cantando Stronger las dos y cómo queda como anillo al dedo esta canción, cómo están haciendo este momento musical una batalla, un encuentro de la una a la otra, viendo cómo las dos están listas para que todo lo que sea, que vaya a ocurrir, van a darlo todo. La verdad es que la elección de la canción es bastante buena. Creo que lo que le toca a las dos chicas realmente sí refleja su personalidad. Vemos otra Mal confundido, o sea, realmente estamos viendo que Mal se está confundiendo bastante con lo que está ocurriendo y eso hace que el espectador también termine bastante confundido. Sin embargo, creo que el momento musical lo aprecias bastante, o sea, lo disfrutas. De cómo es la coreografía que hace Uma, cómo es Mal, cómo son todos bajo el agua, pero nos cuentan mucho, pero no nos están diciendo nada. Además de que la canción es bastante pegajosa, o sea, obviamente te hace querer hasta bailar. Te olvidas que está por ocurrir la batalla más grande del mundo, en el mundo de Auraton, y te pones a bailar y empiezas con toda la canción de Stronger. No sabes si estás team Mal, team Uma, obviamente todo es team Mal por siempre. Bueno, no sé, ¿qué team eres tú? Pero con esto nos damos cuenta que Uma ya está advirtiendo por completo que realmente algo bueno está por llegar. Pero si no nos queda claro, nos damos cuenta que en la escena final, después de que casi en este momento musical, Mal sigue confundida. Mal está frente a Dizzy otra vez como si no hubiera ocurrido nada. Le vuelve a contar todo lo que ocurrió. Dizzy solo la trata de relajar, Dizzy la dice que se calme, que tal vez son cosas que estaban pensando por su mente, porque algo muy grande está por ocurrir el día de mañana. O sea, no realmente mañana, o sea, hoy o mañana para ustedes, pero hay un evento muy grande del cual Dizzy y Mal están hablando que ocurre al día siguiente, o sea, están de noche y a la mañana siguiente va a ocurrir algo grande, o sea, se viene el pez gordo en Auradon. ¿Vieron? Otra vez usé un chiste de Elma. Ando muy gracioso el día de hoy. Sin embargo, es en ese momento donde la voz del primer avance vuelve a decir Mal, y es Hades quien está tratando de llamar a Mal, y es cuando Mal nos empieza a lanzar la bomba. Un peligro muy grande está por llegar a Auradon, y esta vez no va a haber forma de poder escapar de él. Señoras y señores, la guerra comenzó. Se viene la guerra final en el mundo de Auradon, y estoy seguro que quien sea que vaya a ser el villano mayor, si es Uma, Hades o quien vaya a ser, no va a tener piedad con ninguno de los descendientes. Creo que Descendientes 3 se viene buenísimo, no puedo esperar para la tercera parte, no puedo esperar tanto tiempo hasta el 2019, y no sabemos qué fecha aún. Señoras y señores, estoy muy emocionado, y no puedo creer que ya está cerca el final. O sea, me emociona, pero no, porque no quiero que se acabe, porque es tanta la emoción, pero no, pero necesito saber qué va a pasar, pero no quiero que se acabe, o sea, no sé si me entienden. Tengo tantas preguntas, ¿Quién va a ser el villano? ¿Quién va a ser el bueno? ¿Qué quieren destruir? ¿Cuál es el plan? ¿Qué va a ocurrir mañana? O sea, ¿de qué están hablando Dizzy y Mal? O sea, ¿dónde está el Rey Ben? O sea, ¿dónde está Evie? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Jay? ¿Por qué dejaron salir a Mal de noche? ¿Por qué todo es tan oscuro? ¿Por qué todo es bajo el mar? ¿Qué está ocurriendo, señoras y señores? Si tú tienes alguna respuesta, te invito a que la dejes aquí, en la sección de comentarios, o también en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, para que vayas y me visitas y hablemos sobre Descendientes, porque soy muy fan. Si te gustó este video y quieres saber todo el contenido que se viene en Descendientes 3, no se te olvide de darle like y suscribirte en un botoncito rojo, además de mantener activadas las notificaciones para que no te pierdas de ninguna novedad, así como estas que salen en días que no son, porque yo subo un nuevo video cada día que son lunes y miércoles. Yo me voy a cantar y bailar la canción de Stronger y analizar un poco más lo que es el corto de Bajo el Mar. Mientras tanto, yo soy Peter y a ti te veo en un nuevo video en donde hablemos de todas las novedades del mundo de Disney. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!